¿Cuál es el número que he usado en los anteriores clubes? Bueno, es un número que he usado en los anteriores clubes y es un número que me gusta mucho. Creo que tengo las cualidades para aportarlo. Es un desafío muy grande que voy a tener este año y espero cumplir con todas las expectativas de los torcedores. Gracias por ver el video.